Noticieros, Rancherita del Aire. Piedras Negras cumplió medio año enfrentando la pandemia del COVID-19, ocasión que aprovechó el alcalde Claudio Bresgarza para hacer un llamado a toda la población, pero principalmente a los jóvenes, a quienes pidió seguirse cuidando para evitar que aumenten nuevamente los contagios. Más de 2.650 contagios en Piedras Negras, lamentables fallecimientos, la gran mayoría que se han recuperado o nos hemos recuperado, pero que no debemos de bajar la guardia, estimado Jorge. No quisiera aprovechar estos segundos para decir que va hacia abajo la curva, sí, sí va hacia abajo, pero precisamente hoy que cumplimos medio año, seis meses, cuidémonos y hagamos celebraciones en casa con muy poquitas gentes, para así dentro de 15 días no ver que se aumente la cantidad de contagios porque nos salimos a divertir o a las fiestas. Sigo haciendo un llamado a jóvenes, especialmente en revisiones de bares, de cantinas que estamos realizando, que bueno, pues tienen que tener un cuidado extremo. Estamos muy cerca de poder, pues al menos aplanar la curva en Piedras Negras. Puedo darte cifras halagadoras de lo que esta semana el Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer a nivel nacional de la pérdida de empleos. Lo que aquí en Coahuila, mientras que se van recuperando empleos en una cantidad considerable de 6 mil, todavía el número está por debajo de los 27 mil que se han perdido. Pero aquí en Piedras Negras hay buenas noticias. El mes de enero, que tuvimos el máximo histórico de este año de personas con un empleo formal de 66 mil 500 en números cerrados, que durante el mes de mayo llegamos a perder casi 5 mil. Hoy los números de agosto nos muestran que ya solamente en déficit del máximo que tuvimos en enero hay 373 empleos, que seguro que durante estos días de septiembre se recuperarán y ahí se muestra el dinamismo de la economía de una frontera como Piedras Negras. En octubre, si las cosas siguen como están hasta este momento, podrían ya activarse otros negocios que siguen cerrados y que por ende van a dar nuevamente trabajo a muchas personas. Podría hablar de cines, por decir alguno u otros. Entonces, simplemente seis meses de que conocimos y hemos vivido este virus del COVID-19, pedirles a todos que sigamos haciendo nuestro esfuerzo de cuidarnos, de usar siempre un cubrebocas, por favor, siempre un cubrebocas apenas pisando la casa hacia afuera, de que tengamos sana distancia y seguros estamos que podríamos vivir meses y los próximos años sin problema alguno. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.